La división entre los dos brazos del Islam amenaza la estabilidad de Pakistán. Miles de chiíes han manifestado este lunes en diferentes partes del país. Es la respuesta al atentado del pasado sábado perpetrado por el grupo radical suní Laskar Yambi, en el que murieron 89 personas. Muchos ciudadanos creen que las fuerzas de seguridad no les protegen. Nadie está a salvo aquí, ni siquiera un niño o una mujer. ¿Cuál es nuestro error? ¿Qué hemos hecho mal aquí? Se pregunta una mujer de Keta en lugar del ataque. Solo queremos paz, tenemos dos demandas, el ejército debe venir aquí y hay que comenzar una operación contra los que atentaron. Los familiares se han negado a enterrar los cuerpos de sus seres queridos. Una dura medida de presión si se tiene en cuenta que bajo los preceptos religiosos islámicos, los muertos deben ser inhumados con la mayor brevedad posible. Las protestas se han extendido a otras zonas del país. En Karachi, la ciudad más grande de Pakistán, con 18 millones de habitantes, las calles estaban desiertas con los comercios y los colegios cerrados. Un reto para el gobierno ante las próximas elecciones generales del mes de mayo.